Bienvenida mi hermosa lady, para la clase del día de hoy estaremos realizando esta bella bandita muy fácil y muy práctica de hacer, si la llegas a realizar, bueno pues te invito a que la compartas en nuestro grupo de facebook y no te pierdas las novedades que tenemos más adelante, comencemos con la clase Hola que tal, bienvenidas sean todas a una nueva clase de este canal vamos a estar dando inicio a nuestra clase y en esta ocasión vamos a ocupar cualquier rollo de cinta adherible que tengan en su casa, yo tengo esta que es cinta tape pequeña y lo único que vamos a ocupar es la circunferencia de este cartoncito, del círculo de la parte de adentro de nuestra cinta, también les muestro que podemos ocupar este tipo de cinta, que es cinta masking y lo único que vamos a ocupar es la circunferencia que tenemos en la parte de adentro la circunferencia que vamos a ocupar del círculo es de 7.5 centímetros de circunferencia yo les muestro con estas dos que tengo aquí para que puedan ver que con las dos podemos trabajar vamos a ocupar tela Liverpool y vamos a estar realizando en esta clase una bella bandita con estas banditas que ya son prefabricadas las pueden encontrar con cualquiera de nuestras proveedoras confiables, todas nuestras proveedoras lo manejan también pueden utilizar el mismo tipo de tela que estamos utilizando para hacer nuestra flor el motivo por el cual vamos a estar utilizando nuestra cinta es que vamos a marcar el contorno de la parte de adentro de nuestro círculo, de nuestra cinta toda la parte de adentro lo pueden hacer en una hoja, pueden marcar el diámetro de los 7.5 y pueden estar realizando un molde para que puedan estar armando su circulito vamos a utilizar esta otra cinta para que ustedes puedan ver que con las dos cintas podemos hacer el mismo trazo ambas cintas tienen la misma circunferencia por eso yo les muestro aquí las dos cintas vamos a marcar los dos circulitos vamos a estar realizando 12 círculos para nuestra flor para que nos quede bonita, nos quede pomposita y en esta ocasión estoy utilizando una pluma que se borra con el calor así que pues no me tengo que preocupar que se marque la pluma, que se marquen las líneas porque al pasarle el encendedor esto se va a borrar automáticamente aquí voy a contar los circulitos que llevamos trazando y yo sé que el resultado les va a encantar bastante, les va a gustar mucho y ya una vez marcados los 12 círculos en nuestra tela voy a cortarlo en dos partes para que me sea un poquito más fácil el estar trabajando el corte de los círculos una vez cortado en dos partes, bueno esto es opcional, yo voy a empezar a cortar mis círculos les recomiendo que utilicen unas tijeras especialmente para cortar tela ya que si no puede estar la escarcomiendo la tela o puede estar despeluzando mucho su tela vamos a ir cortando cada uno de nuestros círculos cuidadosamente teniendo en cuenta todos los detalles ya que a la hora de estar armando nuestra flor se van a llegar a notar esos pequeños detalles ya que tenemos nuestros círculos los círculos de esta manera, ya todos recortados vamos a pasarle el encendedor solamente en la parte donde se nota la pluma no la voy a estar pasando el encendedor a toda la orilla porque esto me va a crear una orilla un poquito quemada y no quiero que se note de esa manera así que solamente vamos a estar eliminando el contorno de la pluma que nos haya quedado que no hayamos recortado bien ya que tenemos nuestros círculos de esta manera ya que hayamos recortado todos y los hayamos sellado vamos a tomar un extremo y lo vamos a doblar a la mitad de nuestro círculo de esta manera nuevamente lo estaremos doblando hacia la otra mitad haciendo nuestro círculo en cuatro partes aquí en este punto le vamos a colocar un alfiler en la abertura donde se los muestro aquí en el video vamos a tomar otro círculo vamos a doblarlo a la mitad nuevamente a la otra mitad haciéndolo en cuatro partes y vamos a estar realizando este procedimiento con todos nuestros círculos a todos y a cada uno de tus círculos te recomiendo que les estés colocando un alfiler de este lado donde hacemos nuestro último doblez vamos a colocar nuestra aguja y vamos a estar pasando nuestra aguja en la esquinita de donde tenemos nuestro triángulo de donde quedó nuestro triángulo allí vamos a estar hilvanando todos nuestros pétalos ok los alfileres a la hora que los hilvanes te deberán quedar hacia la parte de arriba debes de colocar correctamente todos los alfileres por aquí tengo mi bandita debes de colocar correctamente todos tus pétalos de el lado correcto para que tu flor tenga el mismo resultado que en nuestro video una vez hilvanado vamos a estar retirando todos los alfileres que tenemos en nuestra flor recuerda estar retirando todos y cada uno de los alfileres para estar evitando algún daño ya que lo tenemos así vamos a buscar el pétalo en donde iniciamos primero vamos a jalar el nudo y vamos a estar realizando un amarre para que sea mucho más fácil y práctico vamos a hacer un nudo jalando, reforzando trata de no jalar muy fuerte ya que esto puede romper tu hilo si no estás utilizando un hilo resistente vamos a hacer un segundo nudo para hacer más fuerte nuestro diseño jalamos y vamos apretando fuertemente voy a hacer un tercer nudo para asegurar mis pétalos y estar asegurando mi flor cortamos nuestro hilo y así como está simplemente vamos a ir acomodando los pétalos que nos queden rectos que nos queden bien bien acomodados todos esta parte va a quedar hacia la parte de abajo este va a ser nuestro revés ok de esta manera antes de darle la vuelta voy a estar acomodándolo perfectamente bien que todos los pétalos se asomen vamos a reservar y voy a estar utilizando este este pellón blanco que es el que tengo a la mano voy a estar recortando un cuadradito para estar realizando un círculo que es el que vamos a estar pegando en la base de nuestra flor vamos a ir recortando es un círculo pequeño no tiene que ser tan grande para que no resalte mucho y lo vamos a estar pegando con silicón lechoso una vez pegado ahora si le damos vuelta y vean como nos queda nuestra flor en este punto ya podemos ir esparciendo nuestros pétalos ir acomodando dándole ese volumen que nuestra flor necesita vamos espolvoreando nuestra florecita que nos queden todos los pétalos aleatorios para que nos quede bonita pomposita y todos los pétalos no se nos agrupen en una sola forma también les comento que si ustedes prefieren le pueden colocar en la parte de en medio algún centro para que la hagan ver un poquito más vistosa más lujosa también va a depender del centro que le quieran colocar este centro le aporta mucho color le aporta más vida a nuestra florecita pueden ser de estos pueden ser uno de estos centros de los grandes vean que bonita se ve también estos centros en forma de coronas queda fantástico también le pueden colocar un clip una pinzita le colocan una pinzita en la parte de abajo hacen otra flor igual y la pueden utilizar para colitas yo en este caso la voy a estar pegando a mi bandita estoy realizando una flor súper sencilla que sé que a muchos de ustedes les va a ayudar bastante vamos a colocar silicón caliente y vamos a pegarla a nuestra bandita presionamos fuertemente para que saliera bien a esta parte ya no le voy a colocar otro círculo de fieltro simplemente la voy a dejar así voy a utilizar un cartoncito para estar dando la presentación de mi diadema o de mi bandita vamos a colocarla y vamos a presentarla y pues bueno este es nuestro resultado hermosas espero que les haya gustado déjenme en los comentarios aquí abajito qué les pareció qué opinión tienen sobre esta clase si les gustó si fue fácil de realizarla déjenos sus comentarios que los voy a estar leyendo les voy a estar dando un corazoncito y bueno si tú eres nueva visitando mi canal te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones ya que te estarás perdiendo contenido interesante que estaremos subiendo más adelante así que no te lo pierdas mi hermosa lady suscríbete a nuestro canal y forma parte de la comunidad lady nos vemos en una siguiente clase mi hermosa lady que Dios te bendiga y y y y